¡Qué río rápido! ¡Corre muy rápido! ¡Andamos rápido! ¡A toda velocidad! ¡Qué río rápido! ¡Cada vez más rápido! ¡Siempre tan rápido! ¡A toda velocidad! Cuando vamos por el río empezamos a cantar. Y tocamos los tambores, todo es tan musical. ¡Ay, qué maravilla! ¡Sentarse en la orilla! ¡Con los peces correr carreras! ¡El otoño o el primavera! ¡Qué río rápido! ¡Corre muy rápido! ¡Andamos rápido! ¡A toda velocidad! ¡Qué río rápido! ¡Cada vez más rápido! ¡Siempre tan rápido! ¡A toda velocidad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Calo! ¡Gracias! X